Alexander López renunció a la dirección del Polo Democrático. Aumenta la división en el Pacto Histórico. Se presume que el expresidente del Senado se apartó de su cargo por los enfrentamientos con militantes como el polémico Carlos Carrillo. Siguen los agarrones en el partido Polo Democrático Alternativo. Esas situaciones llevaron a que, en las últimas horas, el senador Alexander López renunciara a la dirección de esa colectividad que hace parte de la bancada de gobierno, el llamado Pacto Histórico. Por medio de la presente, me permito presentarles a ustedes mi renuncia irrevocable a la presidencia del partido. Le agradezco a la militancia del partido y a los colombianos por la confianza entrada y manifiesto que seguiré luchando por este amado país, aseguró López en su comunicación. La corta emisiva fue enviada al comité ejecutivo del partido, que venía dirigiendo desde hace varios años. Ahora, decidió apartarse, al parecer, debido a los enfrentamientos que ha protagonizado con su copartidario el concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, que nació un duro crítico de la gestión de López Maya en el polo. En la carta de emisión, él también es presidente del Congreso de la República, se refirió a las elecciones regionales de octubre próximo y explicó cuáles avales él otorgaría y en qué casos se tendría que encargar los militantes que pueden al frente de esa casa política izquierda. Me permito informar que firmaré lo que la Comisión de Gestión Electoral de conformidad con las decisiones y orientaciones del Comité Ejecutivo Nacional me certifique que los candidatos cumplen con los requisitos legales y las candidaturas, acuerdos de coalición y adhesiones con los que determina la ley y nuestro partido, aseguró López Maya. Finalmente, el dirigente político manifestó, le agradezco a la militancia del partido y a los colombianos por la confianza entrada y manifiesto que seguiré luchando por este amado país. Se presume que la última aclaración sobre los avales del hoy senador de la República se da por los dardos que le tiró Carlos Carrillo, quien criticó a la mesa directiva del Polo Democrático por haberle quitado la val para ser el candidato a la alcaldía de Bogotá. De hecho, esta semana cuando Gustavo Bolívar confirmó que se lanzaría como aspirante a suceder a Claudia López, representando al pacto histórico, Carlos Carrillo hizo durísimas críticas al polo y aseguró que hacían el ridículo y otros sin fin de cuestionamientos. Los comentarios los hacía mientras Alexander López lo miraba con asombro a escasos metros de él. Luego, en redes sociales lanzó otros dardos en contra de quien hasta ahora era la cabeza de su colectividad política. No me voy a callar. La dirigencia del Polo Democrático está destruyendo el partido y pisoteando el legado del buen Carlos Gaviria, Álvaro Argote y Jaime Usán. Quieren hacer del Polo una fama empresa electoral. Vergonzoso. Trino. Como Cereza del Pastel en el interior del partido, hay varios enfrentamientos por los dirigentes que se disputaran las cúrules en el Consejo de Bogotá, lo que no pasó desapercibido por Carrillo, quien de nuevo cuestionó los acuerdos políticos que se gestaban al interior de su militancia. Las personas que de buena fe van a votar por la lista del Pacto Histórico votan por las ideas del presidente Gustavo Petro, las ideas de la izquierda, no por esa politiquería rancia y maloriente que sigue llevándose las tres Samuel Moreno en el Polo Democrático, complementó. Moreno fue exalcalde de Bogotá, hoy fallecido, que ha sido acusado de desfalcar a la capital junto a su hermano Iván Moreno, en el escándalo conocido como el carrusel de la contratación, en el que se desviaron millones de miles de pesos y dejaron endeudada a la ciudad, lo que llevó a la cárcel a los hermanos Moreno y a otro grupo de funcionarios, entre los que se destacan los Nule. En sus críticas, hechas en entrevistas con Infobae, también cuestionó la elección de Gustavo Bolívar como candidato del Pacto Histórico. El problema no es de intención. Yo no me lancé para buscar una cabeza de lista al Consejo de Bogotá o para asegurar un buen puesto. Yo me lancé para ser alcalde, pero hay un problema de orden legal. Los estatutos del partido definen en sus artículos 14, 15 y 16 cuáles son los mecanismos de elección de candidatos tanto a elecciones uninominales como a corporaciones públicas, aseguro.